De Cimbeles, en el Valle de los Pedroches. La caza de la paloma torcaz con cimbel es una actividad practicada en Europa desde el siglo XVIII. Esta modalidad, a pesar de ser tradicional y ancestral, ha sido objeto de una reciente evolución por el resultado de la aparición de nuevas técnicas importadas de otros países, sobre todo de Italia y Francia. Estos palomos guisos que llevamos con rulos para centrar las palomas, además un día como hoy va a funcionar mucho el rulo. Hoy nos acompaña Nacho, uno de los integrantes de la familia Noguera, grandes cazadores que generación tras generación siguen practicando esta apasionante modalidad. Cazaremos en el Valle de los Pedroches. Es una comarca de 3.612 kilómetros cuadrados, situada en la provincia de Córdoba, España. Conforma el territorio más al norte de Andalucía, limitando al norte con la provincia de Badajoz en Extremadura y la provincia de Ciudad Real en Castilla-La Mancha. Nacho viene acompañado por sus palomos de raza cachimba y guisos. Esperamos pasar una gran jornada de caza de palomas a cimbel. Lograr un buen cimbel requiere muchas horas de dedicación. El cimbelero es cimbelero los 365 días del año, ya que al igual que en otras modalidades de caza, los animales necesitan un mantenimiento y limpieza que precisa más de dos horas al día. La mañana va a estar complicada. La lluvia estará presente gran parte del inicio del día. Tendremos que esperar a que pare un poco y empiece a levantarse un poco de aire. La gran densidad poblacional de torcaces, que incluso ha llegado a variar sus hábitos migratorios para convertirse en sedentaria, puede que tenga mucho que ver con el aumento de adeptos a su caza. Para que una modalidad venatoria gane adeptos, la especie a cazar debe contar con una densidad poblacional que supere la capacidad del medio. Y las torcaces lo superan ampliamente. El motivo del imparable aumento de la torcaz es debido a que ha sabido introducirse en los núcleos de población, adaptándose al medio mejor que otras aves. A ella le favorece el galopante abandono del mundo rural, que conlleva el aumento de la masa forestal. Es más, sus idas y venidas migratorias, denominadas pasa y contrapasa, las lleva a cabo de tal manera que desautoriza cualquier opinión, pues de la noche a la mañana las cambia. Y aumenta en cantidades fuera de lo normal, a pesar de la gran mortandad de su prole, antes de salir del nido. Este palomo que vamos a cortar es un palomo de celo, de estrado. Este es Manolito, hijo de Manolito. La torcaz es la mayor de las palomas europeas, con un peso medio de 500 gramos. Su característica es una banda blanca en las alas y unas semilunas, también del mismo color, a los lados del cuello. Las que llegan ahora a España proceden de los países nórdicos y noroeste de la Unión Soviética, que emigran con la llegada del frío. A la península ibérica entran por los Pirineos Occidentales, para sentarse en Extremadura y Andalucía, siempre por el mismo rumbo, a no ser que encuentren nieblas en los pasos montañosos. Bueno, pues la mañana, ahora mismo está negra, totalmente se ha puesto negro, negro, negro ahora mismo. El día pintaba así, estaba claro que hasta las 10. Y media once larga, posiblemente no se fuese el agua. El agua es muy poca, es 0,2, 0,3, pero monta agua. Y el aire va a comenzar de las once para adelante, lo cual quiere decir que la mañana prácticamente está perdida. Porque son las 10 menos 10, hemos montado ahora mismo, que no nos deja el agua, pero mira, está para llover. Han salido unos pitarros, hartos, porque el aire todavía no ha comenzado, fuerte, y las vamos a esperar de vuelta. Y vamos a esperar que se medeen un poco más con el aire que las hecha a volar. Bueno, el día es un día complicado, pero con el aire es un día que deben de volar bastante. Paloma en la zona san, y lo que hay que ver ahora es si quieren sin verlo o no. Hasta ahora mismo, lo que se ha visto, ha sido muy harto y de paso, y nada, llevamos montados cinco minutos, no llevamos más. A ver qué tal se va. La Torcaz pasa cada año más tarde. En su camino sobrevuelan los sistemas ibérico y central, y finalmente, se extienden por los encinares y alcornocales de las cuencas del Tajo y Guadiana, donde pasan el invierno realizando pequeñas migraciones locales. Las líneas de paso, más que de la cartografía del terreno, dependen de un montón de factores, entre los que cabe destacar el aire predominante o la niebla que tapona pasos en esas fechas. A veces se van hasta el Mediterráneo para entrar a la dehesa española y portuguesa por donde les dé la gana. Y otras muchas migran amparadas por la costa cantábrica y no entran en tierra precisamente por donde se las espera, pues bordean la citada costa para repartirse por toda España. Tenemos aquí el aire, que va a escampar sobre la una, porque otra vez está lloviendo, otra vez va a empezar a llover y sabíamos que la mañana estaba perdida. Pero bueno, aquí estamos preparados para cuando abra el aire. El aire empieza sobre la una y empieza ya a 27, 28 kilómetros por hora, a 40, 42 kilómetros por hora, que lo que pasa es que la paloma entre muy bajita por aquí por los cañones estos y podamos disfrutar de buenos lances por tarde. A veces empieza el aire y nos deja un poquito de agua, que ahora mismo estamos otra vez con el agua y ahora mismo no hemos podido todavía el agua. Miren, ya viene ahí la paloma. Miren, ya está colado. Mira, ya por aquí la brindó. Ahora mismo sacar mal agua y en este momento sacar mal agua, dos o tres palomas que han entrado, la han tomado y la hemos tirado y la hemos matado. Ahora mismo lo que hace falta, que el siguiente paso ya se ha parado el agua, esto que está comenzando ahora, el aire. El aire es el factor importante, aunque la mañana está perdida, todavía está cayendo aquí y gotas y llueve alguna, algún poco de agua de la parte de aquí de atrás, pero viene despejado de ahí, de la parte de ahí adelante viene despejado. Así que esperemos a ver si va esto poco a poco cambiando. ¡Suscríbete al canal! Nacho mueve enérgicamente sus cimbeles intentando llamar la atención de esos bandos que se están manifestando a gran altura. La lluvia está retrasando la aparición de las torcaces. Solamente en los huecos de la mañana en los que el agua se detiene, comienzan a dejarse ver los primeros ejemplares. El aire viene ahora para atrás, estamos súper bien ubicados, las palomas ya se están empezando a manejar, son las 1 y media, 1 y media, 1 y cuarto son 1 y 20. Las palomas vienen ahora de esta dirección, estamos aquí metidos en la olla esta y las palomas quieren dar la cara para meterse para acá, duermen aquí atrás que es el dormitorio y estamos muy bien ubicados. Ahora mismo posiblemente aquí acertemos. La mañana avanza y parece que la lluvia no va a volver a presentarse en las próximas horas. Una paloma entra sin dudarlo. El sol empieza a filtrarse entre las nubes que nos han rodeado desde el inicio de la jornada. Veremos qué sucede de ahora en adelante. Comienza el frenesí. El sol empieza a filtrarse entre las nubes que nos han rodeado desde el inicio de las nubes que nos han rodeado desde el inicio de las nubes que nos han rodeado desde el inicio de la jornada. Es apasionante ver cómo las torcaces sucumben a los engaños de nuestro amigo. El sol empieza a filtrarse entre las nubes que nos han rodeado desde el inicio de las nubes que nos han rodeado desde el inicio de las nubes que nos han rodeado desde el inicio de las nubes. ¡Suscríbete al canal! 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 El viento sigue soplando y eso nos mantiene en alerta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡León marino! ¡Y llegamos al final de esta apasionante jornada de caza de palomas con Zimbel! ¡La fiebre azul corre por tus venas! ¡Hasta la próxima! Gracias.